Buenas tardes, Día Político por TSI. Lo ha dicho el diputado liberal Mauricio Villera en las últimas horas. Es una obligación de la dirigencia de este partido político, incluyendo alcaldes y diputados, de enrutar, de buscarle el rumbo a este instituto político en el país. Además dice, hace falta unidad y lealtad al partido liberal por algunos líderes que parecen más ser parte de libertad y refundación que del propio partido liberal. Que se han echado a la bolsa, ha dicho don Mauricio Villera, los principios y los valores de este instituto político. Esta es la entrevista que concedió a HRN y que la presentamos aquí en Día Político. El partido liberal no tiene una oportunidad. El partido liberal tiene una obligación política. Tiene una obligación de reenrumbar, reenrumbar las acciones de nuestro partido político. Tiene la obligación de visitar consejos departamentales, consejos locales, liderazgos a nivel nacional, liderazgos a nivel de departamento de la República y de hacer valer su declaración de principios, sus estatutos y de explicarle al pueblo cuál debe ser la participación política que los liberales debemos de tener. Pero para eso, para poder lograr eso, hace falta honestidad y lealtad al partido. Hay muchas personas que pareciera que ya no son liberales, sino que ahora pareciera que son de libre. Y se han echado a la bolsa los principios del partido liberal, lo cual es incorrecto. Hay que retomar la lealtad al partido. Hay que recordar lo que significa el color rojo, blanco y rojo de nuestra bandera. Hay que recordar lo que hicieron los fundadores del partido liberal. ¿Por qué lo crearon? ¿Para qué lo crearon? Hay que recordar la obra social que ha hecho el partido liberal a través de los gobiernos cuando ha ejercido el poder en este país. Escuchando estas declaraciones, ¿en qué ruta se encuentra en estos momentos el partido liberal de Honduras? Dos distinguidos invitados. El diputado, su jefe de bancada del partido liberal, Samuel García. Es un gusto saludarle en Día Político. ¿Cómo está? Muchas gracias. Un saludo a toda la teleaudiencia y le agradezco a usted mucho la oportunidad que me brinda de poder participar y sobre todo hablar de este tema tan importante en la vida institucional de nuestro partido político. Gracias, diputado. Saludo al general en retiro, pero también reconocido liberal, al general Luis Maldonado Galeas, que desde ya le pregunto en qué ruta se encuentra el partido. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Saludo al diputado Samuel García, al pueblo hondureño. Está en una ruta de recomposición, una especie de aproximaciones que todavía no se han consolidado en torno a una política y a una estrategia partidaria. Hasta este momento el partido liberal se ha movido por líneas divergentes en el sentido de que ni el Consejo Central Ejecutivo ha logrado acordar una política y una estrategia partidaria porque los diputados en el Congreso Nacional se han movido en otra dirección y los alcaldes en otra. Y la militancia expectante, esperando de que hayan los acuerdos correspondientes o los encuentros, ese acuerdo social interno, político que necesita el partido liberal. Ese escenario se está recomponiendo poco a poco. Precisamente hace unos días hubo un encuentro entre el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, la bancada, liberales de cualquier procedencia y en ello su servidor como una función de asesoría para tratar este tema de la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Y yo hice una observación. Es la primera vez que me encuentro en un ambiente de esta naturaleza en donde fuerzas políticas se encuentran a lo interno del partido para buscar una decisión desde el liberalismo, desde la visión del liberalismo. Y lo que dice Mauricio Villeda es acertado. Si perdemos la identidad, si no nos identificamos con la bandera rojo, blanco, rojo, si no nos identificamos con los principios del partido liberal, el pensamiento que va a salir de nosotros va a ser ambiguo. Y si nos plegamos a otro partido, mucho peor. Por lo tanto, llega el momento, es el momento ahora de dar cuatro pasos. Uno, la identidad partidaria, quién soy. Dos, la lealtad que remarca Mauricio. Tres, eso nos va a llevar a la unidad partidaria presidido de otro concepto clave, disciplina partidaria. Ahora, la unidad y la lealtad que dice don Mauricio Villeda hace falta para enrutar el partido liberal, ¿a qué se refiere, diputado García? Mire, yo quiero, antes de responderle esa pregunta, yo he sido un crítico permanente de la forma de cómo se ha conducido el partido liberal a nivel del central ejecutivo. Pero yo debo de ser honesto y aclarar algunos puntos para que todos nos empapemos. Nosotros últimamente hemos estado teniendo reuniones importantes en el central ejecutivo. Nunca antes se había dado esta oportunidad. Recientemente tuvimos un encuentro con los alcaldes liberales. Se formó lo que es la directiva de los alcaldes, juez juramentada por el central ejecutivo, donde yo mismo estuve presente. Y el central ejecutivo está dando pasos muy importantes en diferentes departamentos. Ya estuvimos, el partido liberal tuvo una reunión en Intibucá. Estuvo una reunión en el departamento de Lloro, específicamente en Progreso. Y ahora toca en el departamento de Olancho. Por lo tanto, yo creo que el central ejecutivo está, y debemos de hablar con sinceridad, está dando pasos muy importantes en cuanto a buscar la organización del partido. Rodas Alvarado decía en sus participaciones que un partido liberal científicamente organizado es un partido que garantiza futuros triunfos. Y eso es lo que estamos haciendo. Acá en el departamento de Olancho, el día de mañana, tenemos un encuentro de todos los consejos locales. Porque desde ahí tenemos que empezar a empoderar las autoridades del partido. Hemos invitado líderes. Y lo que sí queremos, y esto yo también lo debo de decir, es la poca participación de los compañeros diputados, que hasta el día de hoy, de 22 diputados más 22 suplentes son 44. Solo me han confirmado dos diputados que van a estar presentes. Ahí es donde tenemos que apuntar. Ahí, porque decir muchas cosas, podemos decir muchas cosas, pero actuar es diferente. Yo le pido a todos los diputados, al abogado Villeda, a quien le tengo mucho cariño y respeto, que yo lo invito a que venga a cabo Olancho el día de mañana, que nos acompañe, porque esto va a ser bien, pero bien importante. Y lo que decía Villeda y la pregunta, contestando a la pregunta, yo creo que el abogado Villeda dice que es una obligación, pero también no debemos de descartar la palabra que es una gran oportunidad, porque hay descontento en muchas personas que eran militantes del partido liberal y que se fueron y ahora están desencantados y están con muchos deseos de volver a su partido, al partido original, al partido que es la base, la matriz, que es el partido liberal y nosotros debemos de tener las puertas abiertas y solo debidamente organizados podemos hacerlo. Bueno, este empoderamiento es oportuno entre la dirigencia nacional, que creo general, es en mi percepción, así como veo la política, se olvidaron de la base, se olvidaron de los consejos locales del partido liberal, se olvidaron de esa relación de diputados y alcaldes, y no digamos la dirigencia del central ejecutivo, ¿cómo lo ve? Este es un punto clave respecto a la base y saber conceptualizar la base. Últimamente el partido liberal ha perdido su tiempo utilizando a la base como un recurso de activismo político para ganar elecciones, y se olvidaron de la formación del ciudadano para que abrace las ideas liberales, y creo y estoy seguro de que el diputado Samuel García en esta reunión que va a tener en Olancho con los consejos locales, tiene la oportunidad para reforzar o para poder reiniciar el conocimiento de parte de las autoridades en el nivel básico del partido liberal como son los consejos locales para encontrarse con eso que se llama liberalismo. No debe de haber en esa reunión ninguna aclamación para decir ya iniciando procesos electorales. Debe de haber todo un encuentro primero con la doctrina, con la filosofía, con los principios liberales, pero García ha dicho algo importante. Si en la parte superior del partido, en este caso los diputados, todos no se han encontrado plenamente con el consejo central y no han identificado la estrategia o diseñado la estrategia que va a seguir el partido, poco puede decir Samuel García a esa masa de liberales que se van a encontrar acerca de cuál es la línea partidaria, y ese es el defecto. El defecto de que el partido en toda su línea de la estructura y también en la parte que conlleva la presencia política del partido a través del Congreso Nacional no hay esa articulación, ese encadenamiento de propósitos bajo la bandera liberal, no bajo un propósito de personas, ni tampoco pretendiendo a ganar un protagonismo y me alineo con este u otro partido. Es el momento de que el partido liberal tenga la autenticidad de mostrarse y ganar algo que es clave, y lo comparto con don Samuel, posicionamiento político, posicionamiento no solo en la membresía liberal, sino que en la mente de todos los hondureños. Voy a la pausa y ya regresamos en Día Político. El partido liberal en su ideología, diputado Samuel García, tiene buenos principios. Sumar, unir, vencer. Es uno de los eslogans que siempre caracterizó este partido político. ¿Pero qué ha pasado? ¿Centralizaron mucho el poder en la cúpula del partido y esto no bajó a las bases? ¿Esto causó la división y causó que se resquebrajara este partido político? Mire, Ramón, es importantísimo esa pregunta que me hace. Mire, quiero contarlo como anécdota. El otro día una compañera diputada me tomó una foto y puso Samuel García presidente. Yo no puedo esconder mis aspiraciones porque todo ciudadano tiene derecho a la constitución del... Elegir y ser electo. Y además no podemos esconder de que todos, todos los humanos tenemos derecho a tener aspiraciones. Pero a algunos les ha causado risa, a otros les ha causado asombro y a otros les ha causado satisfacción. Pero para los que les causó risa y contestando a su pregunta, es que nosotros en el liberalismo hemos estado acostumbrados a tener caudillos. Hemos acostumbrado a tener todos poderosos que mientras no ponen de dedo los candidatos, no están a gusto. Entonces, tenemos que abrir el partido liberal de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a su programa ideológico. Es un partido de libertad, es un partido que tenemos que reaccionar. Nunca vamos a estar de acuerdo en todos los puntos de vista, porque de eso se trata el liberalismo. No somos reaccionarios, pero al final tiene que prevalecer la unidad y tiene que prevalecer la sabiduría, el sentido común, la lógica. Entonces, yo lo que quiero decir es que este partido no puede seguir con esas costumbres, esperando que el dueño del partido, el caudillo del partido, sea el que dicten las directrices a seguir, de muchas despartidarias. Ahora, partiendo de esa percepción suya, mire, con esto de redes sociales, con esto de la influencia que tienen también los medios, pero sobre todo las redes sociales, yo creo que eso de caudismo ya como que se está quedando un poco rezagado, ¿o es una percepción falsa la que tengo yo, general? En el partido liberal son diversos. Hay caudillos regionales, hay caudillos departamentales, hay caudillos aquí a nivel del distrito central y que manejan desde las diputaciones todo el partido y se creen dueños de la voluntad del pueblo liberal. Eso es cierto. Pero, desde luego, menos acentuado que como es en el partido nacional y en el Partido Libertad y Refundación, todavía el partido liberal tiene esa oportunidad y esa expectativa de manejarse horizontalmente respecto a las relaciones entre los miembros del partido liberal, pero verticalmente en torno a la declaración de principio. Correcto. Eso hay que cumplirlos como debe de ser, desde una actitud estrictamente liberal. Y aquí quiero recalcar esto yo de lo que, ¿por qué es que no nos juntamos nosotros? Simplemente porque nos queremos juntar por individualismos, por posturas que hay entre un sector y el otro, por conveniencias electorales. No. La unidad de una organización se fundamenta en los principios que la sustentan, en la normativa que lo sustentan, en los valores. Y fíjense que la doctrina liberal, como el liberalismo es el origen de todo el cambio que sucedió en el mundo desde el siglo antepasado, es la práctica universal, ser liberal, nada más que ha tenido sus tendencias y su evolución. Y se ha trasladado a otros conceptos más ampliados que se manejan en Europa. Pero en esencia, el liberalismo es el fundamento de todo lo que sustenta república, democracia y Estado de Derecho. Perfecto. Son nuestros. Tengo que ir a la segunda pausa. Antes Producción me da un concepto de caudillo. Es un líder militar, político o social que tiene gran poder e influencia sobre un grupo importante de personas. Y ya lo explicó el general, hay caudillos municipales, nacionales, departamentales, regionales y hasta también regionales, cuando hablamos de otros países. Voy a la pausa y a regreso. Está en su momento histórico el Partido Liberal de poder alcanzar el poder del país. Sé que estamos apenas a pocos meses de este actual gobierno de Oñazomara Castro, pero aquí en Honduras se habla de política como hablar de fútbol todos los días. Diputado García. Sí, fíjense que a la pregunta que me hizo anterior, que es bien relacionada a esta, quiero decirle de que yo no miro, yo no miro malo, yo no miro ninguna, algo adverso. El hecho de que alguien pueda manifestar sus aspiraciones. Lo que sí es incorrecto es que no trabajemos por el partido, que no trabajemos por la unidad, que no trabajemos por las estructuras. Un partido, si logramos que el Partido Liberal se estructure, que los consejos locales funcionen, que los frentes de juventud liberal, frentes de mujeres, que la guardia permanente del partido, si logramos que organizar este partido, vamos a poner un partido con opciones de triunfo. Lo malo es solo estar hablando de aspiraciones de Julano o más bien aspiraciones personales, pero eso de manifestar de que alguien tiene una aspiración, yo no lo veo malo, pero tenemos que sentarnos a trabajar. Lo que va a pasar en Olancho el día de mañana, es parte de ese trabajo venir y empoderar a los consejos locales y que no dependan. Yo realmente quiero decirle que soy una persona que me había retirado de la política y que yo no me siento un caudillo acá en el departamento de Olancho, sino que me siento un hombre que vio la necesidad que había en el partido de impulsarlo. Y yo creo que todas las personas, todos los liberales que tenemos y que tenemos en nuestro corazón, los principios liberales, debemos de integrarnos al dinamismo y al trabajo para poder seguir esos lineamientos de organización. Solo organizados vamos a tener oportunidad de poder reconquistar el poder de la nación. Ya aprobamos 12 años tristes de este país que estuvieron en manos del Partido Nacional. Ellos no pueden volver a gobernar. Y con los seis meses del gobierno de Doña Xiomara hay mucho desencanto. Siento que todavía hay oportunidad de enderezar este país y yo confío que Doña Xiomara Castro pueda recomponer esto. Y cuando yo digo esto es porque yo quiero que Honduras salga adelante. Y eso debe ser un principio como hondureño. Así que todo depende de la organización y el trabajo que se pueda hacer. Ahora, hoy por hoy, hoy por hoy, ¿se puede rescatar al Partido Liberal General Maldonado Galeas cuando en las últimas elecciones solo sacaron cerca de 333 mil votos? Los 336 mil votos no es el resultado de una votación de liberalismo, sino que es el resultado de una transferencia del voto en una coyuntura que aproximadamente medio millón de votos votaron por la presidenta Xiomara. Algo que dicho sea de paso no ha sido agradecido. Sin embargo, son coyunturas políticas, pero la media del voto liberal anda entre 850 y 900 mil desde el 2009 para acá expresado en el voto a los alcaldes. Y aquí es un punto importante. Si usted como alcalde saca una cantidad de votos, luche para que el presidente saque también lo mismo. Y eso es parte de las diferencias que se advierten en el voto presidencial. Pero los alcaldes han estado muy molestos también, general. Ahí se están organizando. Allá tuvieron una reunión nacional en Marcovia, lograron una junta directiva, porque ellos dicen, no nos da participación el central ejecutivo. Los diputados se olvidan de los municipios, se olvidan de los consejos locales. Por eso lo que está diciendo acá en Día Político Don Samuel García, de esta reunión mañana en Olancho, es un acercamiento. Entonces creo que se ha perdido esa comunicación general. Desde luego. En el liderazgo. Y esperamos de que estas reuniones de alcaldes no motiven a que son los alcaldes los dueños del partido y los que van a canalizar o, digamos, dibujar el escenario a favor de los alcaldes en el próximo condición electoral. Ni que los diputados hagan lo propio. Y el consejo está pensando también en su propia línea estratégica. No. Las tres fuerzas, el consejo central ejecutivo, los diputados y los alcaldes, bajo un solo concepto estratégico, pero orientado a cumplir ciertos plazos. Y lo que dice el diputado García respecto a que sí se tiene el derecho de anunciar, anúnciese si quiere ser presidente, dígalo, pero trabaje para que esa aspiración suya tenga huella, primero, en el partido liberal, por lo que usted haga, y dos, en la mente del ciudadano hondureño, para que sienta que sí se puede incorporar porque ahí apareció un líder. Pero eso es secundario. Lo primario es el partido liberal posicionándose en el escenario político. Y esto es estratégico. ¿Cómo lograrse? Mediante la integración de las fuerzas y la militancia y crear una hoja de ruta, de tal manera que cuando se llegue a las elecciones primarias, no son los pensamientos de los candidatos, es el partido liberal presente en un proceso debidamente unificado. Bien, hemos concluido el programa. Solamente le quiero consultar a usted en 15 segundos, diputado García, quiere ser presidente usted de Honduras, ¿verdad?, por el partido liberal. Yo quiero que mi patria salga adelante, porque ahora decir patria, ya están diciendo que va a ser prohibido decir la palabra patria porque viene de patriarcado. Pero yo quiero que mi país salga adelante y la trinchera que se me asigne, esa es la que voy a hacer. Las aspiraciones las tengo porque nadie, todo el mundo tiene derecho. Gracias, diputado García. Muy amable por participar en Día Político. Gracias, general. Muy amable por participar en el programa de hoy. Amigo y amiga, que pase usted una feliz noche. ¡Gracias!